Nos encontramos en el Polideportivo Lima Tambo, en el distrito de San Borja, donde se viene desarrollando la clausura del quinto torneo de las Mini Olimpiadas Médicas del Consejo Regional 3 de Lima. ¡Acompáñennos! Con este gol, el Hospital Luis Enesáenz campeonó en la disciplina de fulbito en esta última fecha del evento deportivo. Tras estos resultados, inició el programa de premiación con la entonación del himno nacional. Luego, hubo un entremez con un show artístico a cargo del taller de marinera, que con entusiasmo y alegría danzaron las canciones Sabor Norteño y La Veguera. Tras ello, inició el reconocimiento para los equipos ganadores. En la disciplina de bola inmixto, la clínica Urozen ocupó el primer lugar. Mientras que el segundo lugar, lo ocupó el policlínico Ginemet. En tanto, en fulbito, el campeón fue el Hospital Luis Enesáenz. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y el Hospital de Emergencias Grau fue el subcampeón. Finalmente, el tercer lugar lo obtuvo el policlínico Padome. Bueno, si bien es cierto que ha habido un ganador en fulbito, que es el Hospital de Policía, y en Bólido, la clínica Urozen, creo que los 16 equipos de fulbito y los 6 equipos de Bólido son ganadores, porque ha permitido a nosotros, pues, confraternizar. Bueno, el objetivo principal ha sido reencontrarnos después de dos años duros de pandemia con los colegas, ¿no?, y confraternizar, participar en este tipo de eventos deportivos que es bueno para la salud, que es bueno para los médicos y, sobre todo, un relajo. Desde el Consejo Regional Tresnima agradecemos la participación de la comunidad médica y felicitamos a cada uno de los equipos participantes de todas las fechas. ¡Comité en el futuro del Norte!